Si estás teniendo problemas en AutoCAD a la hora de mover, copiar, dibujar o lo que sea con las coordenadas y a veces lo tienes en coordenadas absolutas, otras veces en coordenadas relativas, no te preocupes. Soy Martín Cipoleta y te voy a explicar una variable de sistema para que entiendas de una vez por todas cómo funcionan las coordenadas en AutoCAD y sobre todo para que no te dé ciertos errores. Si no sabes a qué me refiero, quédate porque seguramente te habrá pasado. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. Aquí he abierto un archivo nuevo y este es mi punto 0,0 de referencia de mi dibujo. La variable de sistema de este vídeo es DINPICKCORTS. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, voy a hacer una línea aquí y quiero moverla. Quiero moverla desde este punto al 0,0,0. Quiero que se me ponga aquí. Si yo la variable de sistema DINPICKCORTS la tengo en 0, le doy a aceptar, selecciono este objeto, voy a desplazar con la D, tú con la M si lo tienes en inglés, selecciono este punto y quiero que este punto venga aquí, a 0,0. Si yo escribo 0,0 y le doy a Enter, me lo va a dejar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque estas coordenadas son relativas a este objeto, no son las absolutas del dibujo. En cambio, si yo escribo DINPICKCORTS y le doy el valor de 1, acepto. Ahora selecciono, le doy a desplazar, punto base y ahora si escribo 0,0, acepto otra vez, directamente me mueve a este punto porque es el punto absoluto del dibujo. Como te acabo de explicar, DINPICKCORTS en 0 es relativo a lo que estamos dibujando, al punto que pongamos y DINPICKCORTS en 1 es absoluto del dibujo. ¿Cómo podemos utilizar esto? Voy a escribir DINPICKCORTS, lo voy a poner en 0 para que sea relativo. Voy a hacer una línea, hago clic en este punto y por ejemplo quiero que esta línea, la coordenada del siguiente punto sea X igual a 1, Y igual a 1, peor respecto a este punto. Entonces tendríamos que tenerlo en relativo. Si yo ahora escribo 1,1 va a ser X1, Y1, acepto y automáticamente me crea esta línea donde X es 1, Y es 1. Esto es porque lo tengo en relativo. Si lo tuviera en absoluto, voy a poner el valor de 1, pongo este punto de aquí, escribo 1,1 y me va a ir al punto 1,1 del dibujo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este punto sea el 1,1? Podemos escribir ID, le damos a ENTER y ahora si muevo mi mouse veo que me cambian los números que tengo al lateral. Si yo hago clic sobre este punto, aquí en la barra de comandos me aparecerá X igual a 1, Y igual a 1, Z igual a 0 porque no está en 3D. Ahora que hemos entendido esto, ¿sabes por qué a veces quieres mover algo al punto 0,0 y se te queda en el mismo sitio? Esto es porque tienes las coordenadas relativas activadas. Pero, algo que puedes hacer con las coordenadas relativas y no puedes hacer con las absolutas es utilizar las coordenadas absolutas teniendo las relativas puestas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero nos aseguramos que tenemos las coordenadas relativas puestas. Pongo el valor en 0, acepto y ahora sí voy a hacer un rectángulo y quiero mover este rectángulo desde este punto de control al 0,0. Si yo le diera a desplazar, le doy a este punto y escribo 0,0, me lo deja en el mismo sitio porque recordamos que estamos en unidades relativas. Para moverlo al 0,0 vamos a darle a desplazar o a la m de move si lo tienes en inglés, punto base y ahora vas a escribir almohadilla 0,0. ¿Aceptas? Y así te está tomando las coordenadas absolutas. Si no sabes en qué lo tienes, si son relativas o absolutas, si pones la almohadilla delante siempre te va a tomar las coordenadas absolutas. De esta forma podrás mover tus proyectos, podrás mover tus referencias externas, podrás mover todas las cosas al punto 0,0 rápidamente. Y obviamente si trabajas con cartografías o elementos que tienen que estar georreferenciados, lo mejor es tener siempre puesto DIMPICCORTS con el valor de 1 y tener las unidades absolutas. De esta manera cuando insertes algo, a menos que esté muy mal, siempre se va a insertar en el lugar que toca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero antes de decirte todas las cosas que te digo de normal, como muchos me habéis preguntado sobre si tengo algún curso que todavía no está preparado, abajo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, te dejo un enlace a un curso de AutoCAD que no es mío, pero es muy bueno. Y además te voy a dejar el código para que tengas un 10% de descuento. Puedes ir a verlos. Si te interesa, el código también te sirve para cursos de Revit. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, déjate un like, coméntamelo y por supuesto compártelo. Por aquí te dejo un círculo para que te suscribas si no lo estás ya y no perderte ninguno de los vídeos que vienen. Y por aquí te dejo un vídeo que espero que te guste, que te sirva y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!